...y a los campos infantiles, arpa, llano y leyenda, para dilucirlo, para reforzar la profesión en el Instituto Artístico de México. Este grupo está dividido por Sonia Velázquez y Gilberto Pérez, y quieran, al examen ustedes, y desde luego, al aplauso, ¡muy bien! Sí, sí, sí. Yo también tuve 20 años de su vida, cuando uno de 30 años, capaz todos los abiertos, no les he dejado el postazo, ninguno los inscribí, hay que detener la violencia, la cobertía de antes Como quizás puede ir por todos lados de mi vida, pero no lo tanto puede, ni cuantos de los problemas. Es un orgullo tener amores calcitos, y dejar la mamita tan cívica de él calcitos. Piensa uno ser el más malo que ha disfrutado de la vida. Yo también tuve el patas con tantito de tantito. Ella, una tía especial, una noche en perspectiva, se convirtió en su sello y le diera despedido. No era porque no la vale, para mí era muy querida, pero yo, un irresponsable, pago junto sin medida, le dije que debía votar. ¿Qué no? ¿Por qué entonces no te cuida? Sin que estar en el pez o no, iba en el pez o en el pez. Ha cumplido más a momento, eso el cielo lo castiga, que el cielo es mi carajo, la va a alcanzar en tu vida. O lo bocas, o te quedas solita con tu botica. ¡Aplausos! 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 Se nos rompió el amor de tanto salvo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan gracioso, jamás no existía la belleza, y las hermosas, tan hermosas, duran un poco, jamás duró una flor, dos brindos de veras, realmente de ti, por mucho tiempo, donde volamos vivos, como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega ante la tierra, y una mañana gris, a la otra salenó, se nos rompió el amor de tanto salvo. Si no hay que darios y ya está cansado de soñar, pero tras la puntera está a chorar, su mundo y su ciudad, Piensa que la labra no solo es un trozo de metal Algo que nunca pudo detener sus ansias de volar Mire como el sol cuando amanece, soy libre como el mar Mire como el ángel se ha dado en su prisión y por el fin volar Mire como el viento que no es, mi lamento en mi fe está Camino sin cesar, te atrasa la verdad Y sabe lo que es al fin, la libertad Con su poder se marchó, cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le grabó Y tendría en el suelo, se quedó, sonriendo y sin hablar Sobre sus pechos flores calmesí, brotaban sin cesárea Mire como el sol cuando amanece, no soy libre como el mar Mire como el mar Mire como el sol cuando amanece, no soy libre como el mar Mire como el sol cuando amanece, me traje ser libre como laabusia Mire como el sol cuando amanece, momento lo Мonsentor Entonces aman la mesa, Alcohol y el sol cuando amanece DevOps, propagandad mucho mundo, amanece que no es, no es démont掰掰 ませ más, amen além audio Pero se hubiera, debe ser cum Cena por el sol cuando amanece Baker por födo 메ce, порядzca, te con ste cocaную